Hola, soy Jerry Almendares, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Quiero actualizar a nuestra comunidad y hablar un poco de cómo se verá el próximo año escolar. En este momento, el distrito está dependiendo del Departamento de Salud para las directrices y criterios de seguridad para el regreso a clases. Hemos formado un comité que está creando un plan que cumple con estos requisitos y da opciones potenciales a nuestras familias y comunidad. Con el distanciamiento social en mente, nuestras escuelas se verán completamente diferentes cuando regresemos de cómo se veían antes de la crisis. Estamos considerando varios modelos híbridos para enseñarse en el salón, además de oportunidades de aprendizaje a distancia. Tenemos representantes de todos los niveles, consejeros y administradores del distrito para brindar oportunidades a nuestros niños para trabajar a distancia, al igual que en persona en el aula. Hay incógnitas actualmente acerca de las pruebas y equipo de protección. Estamos encarando retos financieros debido a esta crisis y todavía tenemos preguntas sin respuesta acerca de la cantidad de equipo de protección que deberán tener los alumnos y el personal. Queremos asegurarnos de que todo mundo esté seguro y hemos creado una encuesta para el personal y las familias que nos dará información para crear el plan maestro para el próximo año escolar. Considerando que hay familias que se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela debido a condiciones médicas preexistentes, al igual que el personal. Así que estamos trabajando duro para crear estos planes para el próximo año. Repito, no tenemos muchas respuestas ahora. Estamos esperando más claridad en los criterios de calificaciones al igual que los minutos de tiempo de aprendizaje en el asiento que requerirá el estado de California. Y habiendo dicho esto, estamos planeando múltiples opciones para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos y la comunidad cuando recibamos más información en esas áreas. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por su paciencia. Tan pronto como tengamos estos planes, los compartiremos con nuestra comunidad y para más información acerca de su escuela en particular, por favor comuníquese con su administrador escolar. Otra cosa que quiero agregar es que estamos matriculando alumnos, así que si tiene preguntas sobre la inscripción escolar, por favor llame a la línea directa del distrito o a su escuela en particular y su administrador escolar. Las clases están programadas para comenzar el 10 de agosto. No tenemos planes para cambiar esa fecha. Trataremos de tener presencia física al igual que aprendizaje a distancia. Así que una vez más, gracias por su paciencia y comprensión. Tengan un buen día.